Gracias, diputado Arregada. Le ofrecemos la palabra ahora al diputado y presidente de esta Cámara, don Osvaldo Andrade. Gracias, presidente. Yo quisiera referirme al proyecto en particular. Sin embargo, que no me veo la obligación de hacer un par de comentarios. La vez pasada en el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se tramitó la reforma al sistema de pensión y se instaló el pilar solidario, muchos planteaban también que era el momento de hacer una reforma estructural al sistema de pensiones y particularmente vincular cómo hacíamos un sistema que fuera más digno, etc. Y claro, eso quedó pendiente. Pero más de alguno pensó que mientras no se hiciese esa discusión de lo estructural no valía la pena avanzar en lo que algunos llaman ponerle parches. Yo le quiero decir, presidente, que gracias a que le pusimos parches las personas que tenían pensión asistencial de 40 lucas subieron a 80 lucas en menos de un mes. Y las personas que no tenían pensión, especialmente las dueñas de casa, que no tenían no solo pensión, sino que además no tenían cotizaciones, tuvieron acceso a la pensión básica solidaria. Yo sé que estas cosas nos hicieron cargo del problema estructural, pero para más de un millón, más de un millón de chilenos, especialmente mujeres, fue una forma de enfrentar la pobreza. Y en el primer gobierno de la presidenta Bachelet avanzamos en pobreza básicamente porque tuvimos pensión básica solidaria y aporte previsional solidario. Son parches, pero son parte de una lógica de reforma que van avanzando en esto. Hoy día es el momento de hablar de una cosa distinta, un sistema único, un sistema único de pensiones para todos los chilenos. ¿Estamos dispuestos a discutir eso? Y ahí yo me hago cargo de lo que plantea el diputado Arregada. Veamos el tema de las Fuerzas Armadas y otras cosas. Dicho esto, respecto al proyecto. Yo creo que es un buen proyecto. Que se hace cargo de una anomalía que termina siendo una frescura. Y yo felicito a la diputada Sepúlveda por esto. Dicho aquello, quisiera proponer algunas cosas porque también hay que entrar en la fase de la propuesta y no solo quedarnos en el diagnóstico. Propongo que de una vez por todas discutamos si vamos a penalizar el no pago de las cotizaciones. Porque eso es lo que corresponde hablar. Porque buena parte de los problemas que tenemos tienen que ver con lagunas. Las lagunas se producen cuando a los viejos no les pagan sus cotizaciones. Y alguien se queda con esa plata. Por cierto, es una apropiación indebida. Bueno, estamos dispuestos a penalizarlo. ¿Saben por qué? Porque cuando uno habla de estas cosas, de inmediato aparecen las bancadas, los propimes y de las medianas empresas. Que pucha, que la liquidez. Y empiezan los problemas, pues. Si esto lo hemos discutido muchas veces. Alguna vez dijeron que el pacto de San José impedía la prisión por deuda. Pero este es un delito. Antiguamente en Chile esto era penalizado, pues. Todavía hay sentencia en esa dirección. Bueno, ¿estamos dispuestos a discutirlo o no? Segundo, bueno, mire, hay 1.7 billones de pesos adeudados en deudas previsionales. 1.7. 1.700 millones, 1.000 millones de pesos. Que se expresan fundamentalmente en casi un millón de juicios que están detenidos en los tribunales de cobranza previsional. Las AFP presentan la demanda y se olvidan del juicio. Entonces propongo tres cosas. 1. Que los tribunales al conocer una demanda laboral de inmediato tengan la obligación de tomar medidas cautelaras para asegurar el cumplimiento del fallo. Todos nosotros hemos visto en nuestro distrito que llegan viejos con interesantes sentencias que no tienen cómo hacerlas efectivas. Porque el tipo se cambió, porque se fue para otro lado, porque puso la empresa a nombre de la señora, etc. Bueno, si el tribunal tuviera la obligación, no la facultad, de tomar medidas cautelares al conocer de una demanda, habría en qué hacer efectiva eso y en consecuencia en qué hacer efectivo. Segundo, ¿por qué las obligamos a las AFP que sigan la tramitación del juicio, que no se limiten solo a presentar la denuncia? Si ellos deben tener todos los datos de los empleadores, son los que mejor armados están para esto, tienen equipos exactos. Eso también es materia de tramitación legal. Tercero, ¿por qué no establecemos que el seguro de cesantía pague las cotizaciones previsionales cuando las personas están en periodo de cesantía? No veo cuál es la razón para la que eso. Ahí hay plata acumulada en exceso. Hemos modificado el seguro de cesantía en esta dirección, pero no queremos que el seguro pague las cotizaciones de los trabajadores que transitoriamente se encuentran sin empleo. Cuarto, efectivamente el no pago de cotizaciones por parte de la autoridad alcaldicia constituye notable abandono. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la gestión la tienen que hacer los concejales. Entonces propongo que sea acción pública, pues. Que cualquier trabajador que se vea que no se pagaron sus cotizaciones pueda recurrir ante el Tribunal Electoral por notable abandono de deberes del alcalde que no pagó las cotizaciones. ¿Estamos dispuestos a eso? Ese es el punto, pues. Porque estas cosas hay que hacerlas. No basta solo con decirlo. Y en consecuencia no, le trasladamos la responsabilidad desde los concejales a cualquier trabajador que no se le paguen sus cotizaciones. Y agrego esto que pudiera ser causal de destitución para los funcionarios públicos de los servicios que se haga la misma práctica. Que no se pagan las cotizaciones de presiones porque eso es una apropiación indebida. Y en consecuencia el jefe del servicio de SAG, por decir algo, si no se pagaron las cotizaciones, bueno, es sumario y es destitución. O sea, hay que avanzar en esto. Propongo que las AFP efectivamente, y en esto creo que la Presidenta tiene razón, no cobren comisiones sin rentabilidad negativa, pues. Si le pasamos las lucas para que las administren, nos tienen que rendir y se rinden el que perdieron. Más encima nos van a cobrar comisiones y sea una frescura al margen de la incompetencia. Pero también pongámosle a ojo que no nos cobren a nosotros las comisiones que hacen por intermediaciones cuando hacen prácticas financieras. Porque esas también las pagamos nosotros. Estas son las famosas comisiones ocultas, de las que nadie quiere hablar. Y en donde además ganan más plata que con las comisiones usuales. Valdría la pena hacerse cargo de esto, pues. Y por último, quiero señalar lo siguiente, porque me quiero referir solo al proyecto. La Presidenta Bachelet está invitando a un pacto respecto de esto. Algunos ya dijeron que no quieren entrar. ¿Saben por qué? Porque está proponiendo que haya un aporte patronal a un pilar que va a ser un pilar de reparto. Y el gran problema ya no es, es ideológico y de la industria. No quiere que se hable de reparto. En circunstancias que en un sistema de pensiones pueden convivir sistemas de capitalización con sistemas de reparto. Si eso es lo que están demostrando todos los países desarrollados. Entonces, si dejamos de al lado nuestros sobre ideologismos y enfrentamos esta tarea, desde la lógica que las personas necesitan un sistema de pensiones idóneo, creo que vamos a poder avanzar en esto. Pero reitero, un sistema único de pensiones. Terminemos con los privilegios. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Malto Andrade. En el tiempo de la bancada del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado Tucapé.